Hola, ¿cómo andan? ¿Están por ahí? ¿Estás nerviosa, che? Bueno, bueno, ahí se están empezando a unir. Vamos a hacer un nuevo vivo. Agosto, mes de los niños, mes de la niñez, mes de los peques. Y estamos acá con la más chiquita de la casa, con abril, ella es abril. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Silvina Rumbi, soy mamá de cuatro chicos celíacos. Y durante el mes de agosto estuvimos compartiendo todos los sábados, un sábado en vivo, con cada uno de mis hijos. Con Tomás, ¿qué hicimos? ¿Te acordás? Los anillitos de colores. Anillitos de colores, con Sofía. Pan. Pan de molde, sí. ¿Con Lara? ¿Con Lara no te acordás? Fue el sábado pasado. Con Lara hicimos dona. Donas. Ahí está, que después comieron unas cuantas donas. Y hoy pensamos en esta receta, que es una receta fácil, sencilla, que son qué? Figacitas de manteca. Figacitas de manteca que son un... Diez. Que son un diez. Estas figacitas de manteca, la verdad que son muy rápidas de hacer. Llevan pocos ingredientes. Y bueno, sirven para hacer unos buenos sándwiches. Yo me acuerdo a esta altura, que está por arrancar septiembre, que cuando venía el día de la primavera, y ellos iban a la escuela y eran más chiquitos. Bueno, Abril sigue... Bueno, ahora no. No, ahora no. Ahora no está yendo a la escuela. Obvio, por la pandemia. Pero, ¿te acordás, Abril, que les mandaba unos sándwichitos para los días de la primavera, para cuando había algún picnic en la escuela? Así que bueno, vamos a arrancar ya con la receta. ¿Te parece, Abril? ¿Sí? ¿De dónde se están conectando? Cuéntenme. A ver, vamos a esperar a ver que me cuenten de dónde se van uniendo. ¿Sí? Pero me voy a tomar más. San Martín de los Andes, Pergamino Provincia de Buenos Aires. Uy, bueno. Un beso grande a todos. A Chile. Muy bien. Chile ahí, siempre firme. Pergamino, San Martín de los Andes. De un poquito de cada lado del país. Bueno, vamos a comenzar con esta receta. Eh, lo primero que vamos a hacer es unir y armar la base de estos ingredientes que van a hacer para hacer estas figacitas de manteca. Tengo por acá, fécula de mandioca. Eh, pasame una cucharadilla, ¿verdad? Ahí. Fécula de mandioca, yo después las cantidades las voy a colocar, pero les voy a ir diciendo por si quieren tomar nota. Son 150 gramos de fécula de mandioca. La fécula de mandioca lo que nos hace es darnos, darnos elasticidad a las masas, ¿sí? Este es uno de los pocos panes que yo hago amasando. No es el único, pero por lo general ustedes vieron que casi todos nuestros panes llevan masas más bien bastante blandas y que por lo general se adaptan a un molde. Bueno, las figacitas de manteca son uno de los pocos panes, hago otros también, que podemos amasarlos, ¿sí? Fécula de mandioca, 150 gramos. Almidón de maíz que tenemos por acá, son 70 gramos, que lo que nos hace es aportarnos suavidad a las masas. Y ahora lo que voy a agregar, una vez que termine de colocar todo este almidón de maíz, Abril no quiere mucho que le haga demasiadas preguntas. Está como nerviosa, pero me acuerdo, ¿vos acordás cuando eras chiquitita? Que más o menos llevabas por acá a la mesada, ¿sí? Y me ayudabas a cocinar y quería meter mano en todo lo que hacía y ahora está como que, sí, cuando ustedes no la ven, ella cocina. Pero ahora es como que está un poco timidongui. Bueno, por acá tenemos leche en polvo, 70 de fécula, 150 de fécula de maíz. ¡Ay! 150 de fécula de mandioca, 70 de almidón de maíz, 100 de leche en polvo. Bueno, la leche en polvo lo que nos va a ayudar es a mejorar la textura de la masa, a darnos coloración. Este lo voy a dejar por acá porque después te voy a pedir que me pongas el almidón de maíz. Y hacer que esta miga sea súper suave, nos tierniza el pan. Por otro lado tengo, acá vamos a mezclar, esta va a ser la base de las harinas para armar estas figacitas de manteca. ¿Quieres mezclarme mientras abro? ¿Así me ayudás? Por otro lado tengo una cucharada de azúcar, cucharadita de azúcar, ahí se ve, ¿o dónde? Ahí, sí. Una cucharadita de azúcar y un sobrecito de levadura seca, ¿sí? Vamos a colocar por acá y mezclar todo. Si ustedes quieren pueden utilizar levadura fresca, más o menos calculen con unos 35 gramos, depende la época del año en la que estén, la temperatura que tengan en la cocina, va a estar bien. Por otro lado tengo una cucharadita de sal, mezclamos todos los ingredientes secos. Preguntan si la leche en polvo se puede reemplazar por leche vegetal. No, porque en este caso la leche en polvo forma parte de los ingredientes secos, ¿sí? Podrían reemplazarla por una leche en polvo deslactosada o por otro tipo de leche en polvo, pero sí forma parte de los ingredientes secos. Goma sántica, que tenemos una cucharadita de goma sántica. La goma sántica lo que va a hacer es darnos elasticidad a la masa, nos va a ayudar a tener una buena miga en este pan. Al día siguiente esta figacita se va a desgranar menos y nos ayuda también a mejorar la textura. Bueno, una vez que tenemos todo mezclado, todo integrado, esto lo vamos a sacar por acá, la cuchara por ahora no la vamos a utilizar. Vamos a, ¿querés cascar el huevo? ¿Te animás? ¿Sí? San, 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 san. Cascamos un huevo para verificar que esté fresco mientras va hirviendo la temperatura del horno. Eso. Vamos bien, dame que lo tiramos por acá. A la que mejor le salió. A la que mejor le salió. Un huevito, vamos con el huevito por acá. Mensaje subliminal, ¿no? Y por acá tengo 100 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Voy a colocar solo 50. 100 centímetros cúbicos de agua es aproximado. ¿Qué tienen que tener en cuenta para ver la cantidad de agua que tienen que colocar? Es, bueno, el tamaño del huevo que van a utilizar. Este que yo coloqué recién tiene 60 gramos. Pero bueno, si ustedes colocan un huevo muy grande, quizás necesiten un poquito menos de agua. Y si es un huevo pequeño, tal vez un poco más. Otra de las cualidades que tiene para, o de las condiciones que tenemos para ver la cantidad de agua, es el tipo de leche en polvo que utilicemos, ya que la leche entera absorbe más líquido y la leche descremada, por el contrario, toma menos líquido la masa. Justo preguntaron si usaste leche entera o descremada. Mirá, yo en este caso puse entera, ¿sí? Por lo general uso descremada, pero bueno, hoy tenía entera y utilicé entera, ¿sí? Y tengo unos 100 centímetros cúbicos de agua, como les dije recién, solo coloqué. No, 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 no se pueden probar todavía. Me hacen señas porque quieren agarrar las que están acá. No, 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 esperemos. Esperemos a terminar el vivo y luego agarran las pigacitas. Entonces, coloqué 50 centímetros cúbicos de agua. Yo tengo la manteca cortada en cubitos. La manteca la saqué un ratito, hace unos minutos de la heladera. Está blanda, pero no está del todo blanda, ¿sí? Lo que hace la manteca es, cuanto más blanda esté, más fácil es para integrar. Así que vamos a colocar la manteca, sí, vamos a colocar toda la manteca. Ahora, si ustedes quieren esto, lo pueden hacer con una procesadora. En ese caso, coloquen la manteca fría, ¿sí? Yo, como se nos rompió la procesadora en casa, lo podría hacer con la batidora también. Pero la verdad me gusta la idea de mostrarles cómo lo pueden hacer en sus casas. Si no tienen batidora, si no tienen procesadora, pero bueno, se puede hacer también a máquina. Preguntan si se puede con leche deslactosada. Con leche deslactosada también se puede hacer. Y ahora voy a ir colocando el resto del agua. Y también preguntan cuánto de manteca. ¿Cuánto de manteca? 70 gramos de manteca, ¿sí? Voy a colocar el resto del agua. ¿Se puede con margarina? Se puede hacer con margarina, pero bueno, serían figacitas de qué? Figacitas de margarina. ¿Y se puede usar psyllium en vez de goma sántica? Miren, la verdad que esta receta no lo probé. Prueben y cuéntenme a ver cómo les queda. No en todos los lugares consiguen el psyllium. Por eso, por lo general, trato de usar goma sántica. Que sé que también en algunos lugares se dificulta. Pero bueno, casi todas las dietéticas hoy día contamos con goma sántica. Yo lo voy a bajar ahora a la mesada para que ustedes lo puedan ver. Porque, miren, a ver, se los voy a mostrar. Pero ahora lo voy a bajar. ¿Sí? Vayan viendo cómo va quedando. ¿Sí? Ahí va. Voy a bajarlo. Para terminar de integrarlo todo. Y acá viene la parte que necesito que presten muchísima atención. Eso déjamelo por acá porque lo vamos a usar en un rato. Ahí manda caritas de enamorada Gaby Fedele. ¡Oh! Y la doctora Gaby, un beso grande. Que dice la pitu. La pitu, la pitu está acá, Gaby. Medio timidona la pitu, pero bueno. Se pone las pilas y copera. Ahora, vean esto. Ahora yo en un ratito te voy a pedir, Lari, que lo acerques. Ok. Si ustedes tienen la masa así, seguramente van a decir, acércalo, acércalo, porque yo les quiero ir mostrando todos los detalles. Seguramente van a decir, Silvina, esto es muy difícil de unir. Y no solo eso, le falta harina porque está muy blanda. Bueno, en este momento no se preocupen. Comiencen a integrarlo. ¿Sí? Si lo podés sostener ahí, ¿se ve bien ahí? Creo que se ve bien. ¿Sí? Ve que se pegotea en la mesada. ¿Sí? Pero no se preocupen porque se pegotee. Yo justamente quiero lograr esta textura. O sea, si ustedes tienen en sus casas un cornet como tengo yo acá, viene genial porque les ayuda a poder ir acercándose la masa. Pero si no tienen, hacen este mismo movimiento que estoy haciendo yo. ¿Sí? Ahí Gaby dice, Gaby Fedele dice, ahí es cuando nos agarra la desesperación. No, 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 Gaby. No te desesperes. Esto tiene que quedar así. Y ahora les voy a decir por qué tiene que quedar así. Ahí nadie preguntó, y yo no se los aclaré. El agua, por lo general, en los panes, ¿cómo se pone? A ver si alguno contesta. Esperemos unos segundos mientras yo sigo amasando porque esto requiere amasado. ¿Sí? Me voy a ayudar un poquito con el cornet ahora. ¿Nadie contestó? ¿El agua? ¿La temperatura del agua? No. Preguntan si se puede hacer de otra forma el pan. ¿Cómo de otra forma? ¿Con otro formato? Claro, antes preguntan si se puede hacer tipo un baguette. Con esta receta yo no he probado hacer baguette. Tengo otra receta de baguette. Pero bueno, si quieren pueden probar y me cuentan. El agua la puse natural. Ahí están diciendo todo. Tibia, 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 tibia. En este caso, natural el agua. No la puse tibia. ¿Y saben por qué? Porque yo necesito, luego de armar todo este pegote, que esta masa repose en la heladera aproximadamente una hora. Puede estar más de una hora. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es que no le coloco el agua tibia. Que se la coloco natural. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y para qué necesitas que la masa repose en la heladera si es un pan? Bueno, la masa tiene que reposar en la heladera porque justamente con esta textura que nosotros estamos logrando, que es una textura bien blanda, miren, yo paso el dedo para que a propósito ustedes lo vean, pero yo normalmente lo hago con mi cornet. ¿Sí? Pero no todos tienen un cornecito en sus casas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo hay que amasar esto? Si es con una procesadora, con dos minutitos más o menos está bien. Si es a mano, como lo estoy armando yo en este momento, más o menos unos, no sé, tres, cuatro minutos, hasta que ustedes estiran y ven, a ver, tómame acá, por fin, estiran y ven que ya casi no quedan grumos. ¿Sí? Que la masa está lisa. La masa, bueno, ustedes dirán, Silvina, eso no es una masa, eso es un pegote, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Miren, la consistencia. Vamos a... Preguntan cuánto salen más o menos. ¿Cuántas salen? Ahora cuando, más o menos salen 18 unidades. Pero eso va a depender ahora cuando lleguemos al momento de... del armado de las figacitas, hablamos de cuántas salen y todo. Pero aproximadamente 18 unidades. Bueno, miren, dame un cuchillito de ahí, man. Así saco de la rasqueta bien lo que queda de... De el cornecito. Ahí. Miren, ¿qué tenemos que hacer con esta masa que nos quedó súper, súper pegoteada? Me vuelvo al recipiente o puedo tener una bolsa y la pongo a descansar. ¿Cómo la pongo a descansar? Miren que no quiero desperdiciar ni un poquito de la masa. Así que unos minutitos que me saco todos los restos que me quedan en la mano. Preguntan si se puede hacer con amasadora. Se puede hacer con amasadora, se puede hacer con procesadora. Lo pueden hacer, si lo van a hacer con batidora eléctrica. Vieron que la batidora eléctrica por lo general tiene dos ganchos. Un gancho amasador y un gancho para batir, por ejemplo, crema. Bueno, con el amasador sí lo pueden hacer. ¿Sí? Miren. Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Cómo quedó? Perfecto. ¿Esto qué hago? ¿Lo tapo? Pásame ese... Ahí está. Tapalo. Llévalo a la heladera. Más o menos una hora. ¿Por qué? Porque la manteca, una vez que vuelve a la heladera, se tiende a solidificar. ¿Sí? Al endurecerse, cuando yo voy a estirar la masa... No, todavía no me lo traigan. Cuando yo voy a estirar la masa para poder armar las figacitas de manteca, adiciono menos almidón de maíz. Si yo, en este momento en el que fue a la heladera, hubiese querido cortar las figacitas de manteca, en ese momento, hubiese tenido que colocar mucho más almidón de maíz. Y las figacitas pueden quedar más duras. Entonces, ¿es conveniente que repose en la heladera más o menos una hora? ¿Puede ser más tiempo? Sí, puede ser más tiempo. ¿Puede ser de un día para el otro? Sí, también. Puede ser de un día para el otro. Abru, agar la temperatura. Ahí estamos bien. Me lavo las manos. Los dejo con Abru. ¿Sí? No sé, contarles algo. ¿Con qué te gustan las figacitas de manteca vos? ¿Cómo te llamás, Abru? ¿Qué es? Con jamón y con queso. Con jamón y con queso. Y también pueden ser dulces, ¿no? Se pueden hacer para una tostadita, para una merienda. Con manteca y sal. ¿Cómo? Apenas sal en el horno, con manteca y sal. ¿Eh? Con manteca y sal. Con manteca y sal, bueno. Con sanguchitos de pollo. Con sanguchitos. Bueno, ahí Gaby se va a poner contenta. ¿Con qué? Quieren gigantes. ¿Quién? Bueno, no sé. Y vos querés cantar. ¿Quién dirá que quieren que cante? Esperen que voy a terminar de limpiar la mesa. Dani, Dani. Fue la que se requisita. Dani, Dani, que cante. Y ahí tienen ideas. Con orégano, dicen. Claro, se pueden hacer con orégano. Le pueden poner queso también. Esperen que voy a acomodar el horno. La temperatura del horno. Y miren. Vamos a saltear un paso. Y después les muestro cómo queda la masa. La masa de la heladera. Yo ya estiré acá algunas. Las dejé reposar. ¿Cuánto tiempo las dejé reposar? Y más o menos una hora. ¿Sí? Estas las hice a mano. Ahora les voy a mostrar cómo. Y estas las hice con un cortante. Más o menos tienen que reposar una hora. Va a depender de cuánto tiempo hayan dejado la masa en la heladera. Que es cuanto más frío toma la masa. Menos almidón agregamos. Pero más tiempo de descanso necesitamos. ¿Sí? Y bueno, básicamente de eso. Lo que voy a hacer es. Estas que están por acá. Las voy a pincelar con un poquito de huevo. ¿Sí? Huevo batido. No es necesario, pero porque le quiero poner unas semillitas para que ustedes vean cómo quedan una vez que están listas. ¿Querés ponerle vos las semillitas? Así me ayudás. Sí, que agarre. Si no vi, claro. No, dale, dale, dale. Ponle la cantidad que quieras. Ahí está. Perfecto. Salieron algunas bonitas. El horno tiene que estar 170 grados. ¿Cuánto es 170 grados si ustedes no tienen cómo medirlo? Horno medio son 180 grados. Y hoy horno mínimo son 150, 160 grados. Bueno, del medio un poquito para abajo. Estas van al horno. A ver, mami. Preguntan si se puede reemplazar con premezcla si no tienen goma sántica. Ahí voy. Espera, ya les contesto. 10 minutos ponelas. Más o menos son entre 10 y 15 minutos. Siempre pongamos la mínima cantidad, vamos a bajar un cachito al horno ahí, el menor tiempo posible como para ir viendo cómo están de cocción. Si se pueden hacer con premezcla, preguntaban. Si no tienen goma sántica, se pueden reemplazar por premezcla. Veníte más cerquita mío, no te mezcantes, ¿eh? Pueden reemplazar con premezcla. Deben agregar seguramente leche en polvo porque no todas las premezclas tienen. Y eso es lo que hace que estas figacitas sean súper, súper tiernas. Ahora sí, traenme la masa, no la que guardaste recién, la que está reposando. Hagamos de cuenta que yo ya tenía una lista en la heladera que la que hice recién transcurrió una hora y al término de una hora la tenemos así, ¿sí? Esta no es la que hicimos recién, ¿eh? Aclaro para los que se están uniendo. Esta ya tiene más o menos hora y media, dos horas de reposo. Ven que está más firme porque la manteca solidificó, ¿sí? Entonces, poneme almidón de maíz ahí, mami. ¿Cuánto? Y una cucharada, así como para poder espolvorear la mesada. Ahí va. Entonces, almidón de maíz en la mesada, ¿sí? También pueden usar, si quieren, en este momento, harina de arroz. Yo prefiero utilizar almidón de maíz, pero lo que a ustedes les resulte más, o tengan en sus casas. Vean cómo está la masa, ¿sí? Esta es la misma masa que matamos recién. Sí, acérquenlo si quieren un poquito. Vale, así se ve mejor. Ahí se ve bien, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Ven? Está mucho más firme. Si yo entro sobre la masa, va a estar pegoteada, pero acá la manteca solidificó y esto me permite que yo pueda empezar a amasarlo. Por eso les decía que era un pan que amasaba. Pero, miren, no coloquen demasiado almidón, ¿sí? Es preferible... ¿Dónde está el pan de maízito? Ah, se me mojó. Alcanzame de ahí otra, otra, aquella en la que es violeta y blanca. Esa. Porque la puse en la pileta y se me mojó. Vamos a agarrar otra paletita. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Ahora, colocamos otro poquito de almidón y vamos a directamente estirar la masa. Yo no quiero darle ni demasiado calor para que no se me empiece a pegotear de nuevo y tener que ponerle mucho almidón. Entonces, ahí, empezamos a estirar la masa. ¿Sí? Nos aseguramos que no se nos pegue a la mesada. Vean que agregué poquito almidón. ¿Sí? La masa. ¿De qué espesor abrir, vos sabés? No. No. Más o menos de medio centímetro. Pero eso también va a depender un poco del grosor que ustedes quieran darle a esta figacita. ¿Querés cortar vos con el cortante? Por ahí dicen, la mejor pizza es la de Sil. Oh, gracias. Entonces, a ver si las hicimos de medio centímetro de espesor. Claro. Y sacalo. Despacito, despacito, porque es una masa muy tiernita. Ahí va. ¿Sí? Así como está, las vamos colocando sobre una placa. ¿Sí? Ahí va. Medio centímetro. En algunos lados está un poquito más... Más gruesita. Ahí va. Igual no hace falta que cortemos todos porque también quiero mostrar algo. ¿Sí? No. Listo, ahí está. Así como están acá, van a una placa. ¿Sí? Las tapan con un... Agarro una y la muestro. Sí. Ahí. Así como están, van a una placa. A la placa no hace falta colocarle nada. ¿Sí? A no ser que ustedes tengan una placa que sepan que las cosas se pegan. Pero si no, como tiene materia grasa, no suelen pegarse a la placa. ¿Sí? La cubren con un film o sí, con un papelito así de separador de freezer. Y la dejan descansar más o menos una hora, como lo que yo les mostré que llevé recién al horno. Otra forma... A ver, mostráis vos el pancito. Si agarranlo y mostráselo. Llevan la placa. Acercaselo. La placa nada. No hace falta ponerle nada. Si no están muy seguros de la placa que tienen, bueno, pueden colocarle un papel manteca, una placa siliconada, ponerle un poquito de rocío vegetal. Pero bueno, la verdad que en esta placa que tengo yo no se pegan. Otra forma para hacer los pancitos, ¿sí? Estos que son así como más redonditos. Tomo una porción... Ahí agarré mucho. Una porción de la masa, ¿sí? Preguntan si se deja descansar a temperatura ambiente o a la heladera. No, a temperatura ambiente. A la heladera es previo la masa antes de estirarla para no tener que colocar demasiado almidón. Luego es fuera de la heladera aproximadamente una hora. Depende de la temperatura ambiente y de cuánto tiempo hayan dejado descansar la masa en la heladera. Porque ustedes piensen que si la masa la dejan de un día para el otro, esa masa va a estar como muy fría. Entonces quizás necesitan un ratito más de descanso, ¿sí? Entonces, hago un bollito, ¿sí? El bollito lo aplano, ¿sí? Encierro así, meto para adentro... Esperen que me pegoteo un poquitito. Ahí. Pegoteo para adentro el bollito, ¿sí? Entonces, vuelvo a bollar un poquito. Y a ver, vamos a ver si... Si se puede, si no se pega. Ahí va. No, se pega porque hay harina. Esperen. Ahí va. Bollamos un poquito. Ahí, ¿se ve o no? A ver, si me un toquecito más para acá. ¿Sí? Ahí. ¿Ven que se pegoteó un poco el bollito alrededor? ¿Qué hago? Lo levanto con el cornet y supónganse que acá esté la placa, lo ubico en la placa, ¿sí? Y una vez que está en la placa, presiono hasta formar la figacita, ¿sí? De esta manera no necesitan cortante, no necesitan nada. Y estos son los pancitos que como yo atrapo el aire adentro, luego se me hacen más panzonitos. ¿Sí? ¿Hago otro? ¿O no? Sí, sí, sí. Uno más, uno más. ¿Uno más? Dos apiti, dos apiti. A ver, ¿te animás? Hagan las dos, agarra. A ver, vamos las dos, exacto. Ponete un poquitito de, apenitas de almidón para que no se te pegotee mucho. Entonces, primero bollito. Ahí vamos las dos. Primero bollito. Si se te pegotea... No. No, no se le pegoteó. Yo porque tengo las manos muy sucias. La aplastás. ¿Se ve ahí? ¿Se te pegoteó? No. Una vez que está, atrapás el airecito así para adentro. Como si la estuvieses arrugando. ¿Sí? Ahí. Ahí, haces un bollito. Y ahora este bollito... Y ahora el bollito para abajo. Lo que pasa es que acá hay almidón y se nos va a pegar. Y lo bollamos. Así. Como si fuese una manito de gatitos. Tenés que cerrar. Ni importa. Se te va a pegar abajo un poquito. Yo dije que se pega abajo un poquito porque es una masa tierna. Entonces, yo ahora te voy a prestar mi paletita. Lo levantan. Imaginen que acá tenemos la placa, que no la tenemos. Lo apoyamos en la placa y... Y... Ahora lo levantamos. Ahora lo levantamos. Ahora lo levantamos. No te preocupes, Pi. Yo te lo levanto. Yo te lo levanto. Tranquila. No pasa nada. Ahí. Vení. Ahora ponete un poquito de almidón si querés en la mano. Apenitas. Apenitas. Ahí. Y ahora aplastalo y dale la formita. Ahí está. Eso si no tienen... Está buenísimo. Está buenísimo. Cada uno elige la formita que tiene. Eso si no tienen cortante o si quieren que los pancitos queden así, como más infladitos. ¿Sí? ¿Querés cortar un par más? ¿Vos abro? Sí. Ahí va a abrir cortando algunos más. Yo mientras me estoy limpiando un poquito las manos. Y vamos a preparar ahora porque ya en breve... ¿Quieres hacer uno más? ¿Ah, querés hacer uno más? ¡Uy! Y ahora... ¡Esa! No, pero cortá. Ah, cortá. No, bollito. Ahí va. ¿Sí? Cortá, cortá más. Y ya que lo estiraste... Acá están hechos un poquito más de medio centímetro. Pero recuerden que si los hacen de medio centímetro salen hasta dieciocho. A pesar de que acá ustedes van a decir, bueno, pero son menos. Pero ahora cuando uno junta todo esto y vuelve a amasarlo, terminan saliendo más o menos aproximadamente dieciocho. Abru, ¿vas a seguir haciendo o lo vuelvo a poner en el recipiente si limpiamos para mostrar los que van a salir del horno? No, bueno. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que nos quieran? ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de horno? Más o menos son entre diez, doce minutos, quince. Va a depender del horno que ustedes tengan como cocine. ¿Qué temperatura? De ciento setenta grados aproximadamente. De horno medio, un poquito más suave. Vamos a limpiar un poquito. Y ahí el horno ya nos está llamando de los primeros diez minutos. Vamos a controlar si necesitamos colocar o no un poquito más de horno. Ahí va. Bueno, ahí limpiamos un poquito. Después limpiamos mejor. Pásame que me limpio las manos, mami. Preguntan mucho ya si la receta va a quedar guardada o no. La receta, bueno, presten atención al video. Ahí en el video dije todas las cantidades, pero sí, si no después. Entonces, cuando quede el vivo guardado, después la escribimos y la dejamos ahí para que todos la puedan tener. Vamos a espiar a ver cómo están estos pancitos. Vamos a guardarle dos minutos más. Acá te pide si podés cortar uno que esté cocido para ver cómo queda. Sí, claro. Uno que esté cocido y uno que esté sin de los que están por salir del horno. De Uruguay preguntan si estos son los pancitos que allá conocen como pan tortuga. No, porque los pan tortuga son como más parecidos a los que son los panes de hamburguesas. ¿Sí? Pero si los haces más grandes, es una receta que tranquilamente podés adaptar. A ver, vamos a cortar uno. Agarro este de acá. Cualquier. También preguntaban si la receta de pan baguette la encuentran en tu Instagram. Ah, no, no, no está. Esta la hicimos el año pasado en Uruguay, pero bueno, las vamos a volver a hacer. Miren, acá hay uno, ¿sí? Para que vean qué es importante. ¿Cómo nos damos cuenta que el pancito está bien cocido? Porque tiene todos los alveolos, ¿sí? Y se ve que tiene una miga, ¿sí? Una miga blandita, ¿ven? ¿Ven? Yo presiono y la miga vuelve. Es esponjoso. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. Ahora, si el pancito estuviese que le falta cocción, cuando uno lo parte, se ven como pedazos lisos adentro, que eso significa que está crudo, ¿sí? Vamos a ponerlo también calentito. Otra cosa, ¿cómo los conservamos? ¿Sí? Eso es un dato sumamente importante. Los conservamos en una bolsita, como cuando uno compra panes, en una bolsita, o cubiertos en film, ¿sí? De un día para otro se mantienen bien. Pero bueno, después, con el correr de los días, obviamente, se van poniendo más sequitos. En este caso, lo que pueden hacer es darle un golpecito de horno, ¿sí? También los pueden guardar en el freezer. Vamos a esperar que yo ahí le puse dos minutitos más. De diez minutos le agregué dos más. Se ve que cuando dije voy a bajar el horno, lo bajé demasiado. Vamos a ver ahora. Y yo los dejaría... Preguntá si esperan un minuto más, porque para mí un minutito más me falta. A ver, ¿me esperan un minuto más para que vuelva a sonar el horno? ¿Sí? Chicas, me dicen si me esperan un minutito más. Si tienen alguna pregunta, porque un minutito más de horno le falta. Sí, hay preguntas. Preguntaban si los podían frizar crudos. Crudos no los frisé nunca. Siempre cocidos. Pero bueno, prueben. Calculo que sí, que puede funcionar. Lo que pasa es que, les digo una cosa, salen aproximadamente de 18. Acá en casa somos seis. Entonces, cada vez que hago esta receta, vuelan. No me dan ni tiempo a que guarden el freezer. Nada. Me tomo un mate. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí, preguntan el cortante que usaste de qué tamaño es. Este es de 5 centímetros. Pero pueden hacerlo como les dije recién. Los bollitos los aplanan y después se inflan. También preguntan si el horno estaba precalentado. El horno estaba precalentado. Lo que pasa es que cuando yo los puse en el horno, que les dije 170 grados, yo el horno lo había prendido hace un ratito y se me había ido a 185. Y entonces lo bajé. Y quizás al bajarlo, lo bajé mucho. Por eso es que más o menos va a llevar unos 13 minutos. A ver, ahora sí. Yo creo que ahora va a estar. Sí, ahí va. Cerro el horno, mami. Miren. Divinos. Divinos, divinos, divinos. Divine. Sí, miren los bollitos. Ay, pero que... Ahí está. Ay, es que me estoy quemando. Espere. Espere, vamos a hacer una cosa. Voy a apoyar acá un segundo porque si no me quemo y ahora se los muestro. Espera, para no quemarme ya se lo voy a hacer. Agarro esto. Miren. Estos son... A ver si se ven. Ahí se ven bien, chicas. ¿Sí? Divino. Divino. Ahora igualmente vamos a esperar un poquito. Estos son estos que están por acá, que hicimos con abril, que eran los que hicimos los bollitos y los aplastamos, que se inflan redonditos. Lo voy a poner acá. Igual vamos a esperar un cachito para que se enfríen y ahora les cuento por qué. Bien, y estas son las clásicas figacitas que... a ver si se ve. Ahí va. Estas me llevaron 13 minutos. Con 12 quizás hubiese estado bien también. ¿Sí? Se ve bien. Apagá el horno si querés, mami, ya. Bien, preguntan si se puede... si lo pintaste solo con huevo o huevo mezclado con leche. No, los pinté solo con huevo, pero miren, no hay demasiada diferencia, apenitas un brillo. Pincelamos solo con huevo estos que queríamos que se pegaran las semillitas. Estos los dejamos sin pincelar. A ver si puedo abrir uno. Sí, me voy a quemar. Vamos a esperar unos segunditos porque... Igual lo vamos a abrir caliente para que ustedes lo puedan ver también. Pero siempre conviene dejarlos enfriar un poco porque ese calorcito interno que tienen las figacitas adentro es lo que termina de sellar la cocción. ¿Sí? Si ustedes las quieren más blanquitas para guardarlas en el freezer y luego darles una calentadita de horno, bueno, las pueden sacar más blanquitas como estas primeras que hice yo ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Abro? ¿Querés decirnos algo? ¿Contarnos algo? ¿Querés un mate? No. Gracias. Hola. Sí, ahora abrimos. ¿Tienen alguna pregunta? A ver... ¿Cuánto tiempo vamos? No nos pasamos con el tiempo, ¿no? 47. Ah, bien, vamos bien. Ah, preguntan si el horno es a gas o eléctrico. No, mi horno es a gas. Es un horno común como el que seguramente tienen muchos de ustedes en su casa. Siempre el horno eléctrico tiene como una cocción un poquito más pareja. Pero la verdad es que me gusta la posibilidad de mostrarles con un horno clásico a gas porque a veces pasa que después las recetas no quedan igual y uno dice, ay, ¿qué habré hecho mal? Y no, a veces no hicieron nada mal, a veces cambia un poquito por el tipo de horno que tienen. ¿Quieren más recetas con vos? ¿Quieren la receta del pan baguette? Quieren ver cómo queda abajo. Y cómo queda abajo. ¿Cómo queda abajo? Miren, esta que estuvo más tiempo y a ver, agarro una de las otras, ¿sí? Si ustedes no quieren que abajo les quede tan tostadita, le pueden poner alguna silicona o algo. Pero la verdad, no se justifica. Miren, vamos a abrir una por dentro. Esperá. Me estoy quemando así que lo voy a hacer con un cuchillito porque me estoy quemando. Pero miren lo tiernita que es. A ver. El humito, mirá. ¿Se ve? Quedó perfectamente cocida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por esto que yo les decía, que se ve toda la miga. Esta está muy caliente, ¿sí? Pero es súper, súper blanda. Se puede ver bien, ¿no? Pero preguntan si queda crocante por abajo. No, pero apenitas, ¿eh? Tampoco es que queda dura, ¿eh? Miren, a ver. Vamos a romperla toda para que la puedan ver bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, va recién acá de salir. Esta igual está recontra caliente. Que les cuento que tibiecita, sin dejarla emplear de todo, son una bomba, como dicen acá los chicos. Pero frías, también, como están estas, también. Siempre recuerden esto. Si ustedes quieren armar una mesa para un cumpleaños o para comer, consérvenlas tapaditas con un film y a último momento. Ya me están haciendo así porque me quieren agarrar. Pero, ¿cómo será que no me dejan terminar? Bueno, bueno. Las cubren como para que no se sequen. Bueno, Abru, vamos a despedirnos de todos. Les quiero agradecer mucho por estar del otro lado, por todos los mensajes hermosos que me mandan. Háganlas, prueben. Compártanlas en sus historias, arrobenme, así yo las puedo compartir. A mí me hace muy feliz cuando me mandan las fotos. Porque, nada, para mí es lindo poder compartir estas recetas. Esta receta la hago desde el año, no sé, 2010 más o menos, o antes. Así que no cambié nada, sigue siendo la misma receta de siempre. Tengo otro tipo de panes, pero bueno, esta es como una receta clásica que no les va a fallar. Bueno, les mando un beso grande a todos, escríbanme y quiero ver las fotos, ¿eh? Gracias por estar ahí. Saludamos, Pi. Nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos, Pi? ¿Rompemos un bollito? ¿Querés romperlo vos? Coman uno. No, 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 yo estoy a dieta. Y pasen uno para acá. Ahí, mostrales el bollito. Y probalo. Y contame. Dale. Está un poquito caliente, pero bueno. Ahí, va. Contales cómo está. Ahí. Nos despedimos con Abril. Besos. Gracias. Gracias.